A conocer, pues, miembros de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, que lo leemos a continuación, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado, Fuerza Nacional Anti-Extorsión, comunicado de prensa, Fuerza Nacional Anti-Extorsión, amente a informar que hoy, 10 de julio del año 2016, a las 8 horas con 50 minutos, en una operación de vigilancia y seguimiento en el sector de Palestina, departamento de Olancho, falleció en el cumplimiento del deber el agente de inteligencia de esta unidad interagencial, Henry Donaldo Linares Ordóñez, de 22 años de edad. El agente Linares Ordóñez, junto con equipo de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, se encontraban realizando un trabajo investigativo mediante denuncia interpuesta por testigos protegidos a la Fuerza Nacional Anti-Extorsión al momento de la entrega del pago indebido. Los extorsionadores, al verse descubiertos, abrieron fuego contra los agentes de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, quienes dieron persecución a los delincuentes, dando como resultado la muerte del agente Linares, un delincuente muerto y otro resultó herido. El delincuente herido responde al nombre de Gerson Imerna Tael Mercado y Abel Soriano, el malhechor que falleció en el hecho. La Fuerza Nacional Anti-Extorsión se solidariza con familiares de nuestro compañero Henry Donaldo Linares Ordóñez, quien ofrendó su vida a la patria cumpliendo con la promesa de un verdadero héroe anónimo. El agente Linares Ordóñez fue miembro del primer batallón de fuerzas especiales en el 2014, ingresó a la Dirección de Investigación e Inteligencia en el año 2015, ingresó a la Fuerza Nacional Anti-Extorsión desempeñándose con todo acierto en las actividades que le eran asignadas. La Fuerza Nacional Anti-Extorsión está de luto, uno de nuestros compañeros nos ha dejado desde ahora, será la estrella que sigue e ilumine a sus compañeros en cada una de las acciones que se realicen para continuar trabajando con mayor esfuerzo y recuperar la paz y tranquilidad de nuestro pueblo hondureño. Y ahí está la foto del agente.